Yo voy a ir al paso definitivo. Se llama excelencia, pero es capacidad de sufrimiento, llegar al umbral del sufrimiento. Eso no sé si alguno lo ha hecho alguna vez. Llegar al umbral del sufrimiento significa que te tienes que caer al suelo prácticamente, porque ya no puedes más, las piernas no te dan, pero el cerebro te dice que quieres hacer un paso más, que vas a hacer un paso más que el adversario, porque estás compitiendo con él, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que me pasó ayer, yo con las piernas las tenía cansadísimas y no podía, pero lo que pasa es que yo quería entrenar y quería ir fuerte, y hasta que me rompí aquí. Tu cerebro quiere y no puedes realizar las cosas porque estás cargado, como otros nos han dicho que estaban cargados, muscularmente. Yo no creo que... Tú no puedes participar, vale. Pues entonces... Yo quiero entrenar, pero de manera que Juan Farr me diga unos ejercicios abdominales, flexiones, lo que sea, pero que no quiero... No vas a poder. Vale, pues entonces hago una cosa. Me llevaré el papel de las alineaciones y todo, y luego en el campo lo cerramos todo, ¿vale? En un momento venimos y lo cerramos, para no daros demasiada información y que estéis ahí todo el rato pensando en el ONCE y todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!